El mundo cambió. Se digitalizó. Convirtiéndose en una plataforma de expresión sin límites para la imaginación. En el mejor lienzo para nuestra próxima obra de arte. Que se convertirá en la foto de tu siguiente publicación. O en la locación para grabar ese video que tus seguidores tanto te piden. Y ahora también, en el espacio para cumplir tus sueños de ingresar a la universidad. Sí, en PAMER nos digitalizamos para hacer del mundo tu salón de clases. Prepárate estés donde estés. Desde nuestra aula virtual. La plataforma online con las mejores herramientas digitales de preparación preuniversitaria. Con un entrenamiento preuniversitario exigente. Diseñado bajo los nuevos estándares de preparación virtual. Material digital disponible las 24 horas. Clases en vivo. Asesorías online. Y clases grabadas. Profesores con un dominio de las últimas tendencias en herramientas digitales. Y expertos en los temas que te ayudarán a ingresar a la universidad de tu elección. Estudia en PAMER. Y sé parte de la comunidad de estudiantes mejor preparada del Perú. Digitalizamos la enseñanza preuniversitaria. Exigencia para cumplir tus sueños. Digitalizamos la enseñanza preuniversitaria. El Perú es un Estudia en Cáneros están dentro de zoos. Estudia en Cáneros el Perú.